Bueno, ya estamos aquí y continuamos en Francamente. Kenia Velázquez, tienes un invitado el día de hoy, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Cristian Najera, que eres el director de Príncipe de Este Mundo, que es el primer corto transmedia, entonces me gustaría que nos explicaras qué es eso. Ok, sí, bueno, no es el primero, digo, se han hecho cosas así en otros lugares, seguramente es el primero en la zona, en la región. Bueno, pues bueno, a grandes rasgos, quiere decir que la historia está dividida en varios medios, en varias plataformas, o sea, una parte es el cortometraje, pero obviamente no termina ahí la historia, sino que la historia continúa en un entorno digital, en este caso, pues con la ayuda de una página web, con la ayuda de videos en YouTube, como tipo video blog, y con la ayuda también de un blog como tal. O sea, primero atrapas al público con una historia y luego la idea es que sigan en otras plataformas. Sí, bueno, un porcentaje de la audiencia que se muestre interesado en ello, podrá darle seguimiento a la historia desde su computadora, por así decirlo. ¿Y de qué trata esta historia? Bueno, la historia va de una secta, es un tema un poquito, es drama, pero tiene elementos sobrenaturales, y la historia es de Ámbar, una chica que es bailarina, y su amistad con Elisa, que es una chica que es periodista o estudiante de periodismo, y cómo esa amistad cambia a partir de la irrupción de una secta que es liderada por un sujeto conocido como el profeta, no hay como tal un nombre a este personaje, pero bueno, más o menos de eso se trata, se trata de una relación entre dos amigas, y qué pasa cuando todo se modifica a partir de eso. Oye, ¿y la historia que se va enriqueciendo conforme a lo que el público pide, indica, o cómo es? Pues no, o sea, ya existen elementos grabados, el videoblog que grabé con el actor ya está producido, hay un blog también que ya está pues redactado, ya está en borrador, y lo demás pues se tiene que ir detonando poco a poco, ¿no? A partir de ciertos eventos en este mundo ficticio nosotros lo vamos acomodando. Obviamente sí influye mucho la participación de la audiencia, pero pues ya existe un guión y obviamente irá cambiando sobre la marcha. ¿Filma del León, escenarios locales o...? Sí, fíjate que este proyecto se realiza a partir de un apoyo del Instituto Cultural de León, como ustedes saben hay una serie de apoyos anualmente, sí, de las becas que existen, y grabamos una parte en el Teatro Manuel Doblado, digo, esta chava, el personaje, pues se dedica a la danza, entonces tenemos unas escenas en el Teatro Doblado, tenemos otras escenas en Vergel de la Sierra, en Sierra de Lobos, por el bosque, digo, se supone que la secta hace una aparición en un bosque, y tenemos las locaciones interiores, se grabaron en un departamento en la Ciudad de México, sobre todo porque la mayoría del crew estaba allá y era más sencillo grabarlo por allá. Y bueno, tienes la participación de un conocido actor. Sí, así es. Bueno, Tenoch empezó, bueno, yo lo conocí en el Festival de Cine de Guanajuato, le pedí su contacto porque yo ya tenía pensado en el personaje del profeta, como que le quedaba a él, y ya posteriormente en una vuelta a México pude hablar con él, y pues se dieron las cosas, coincidieron las fechas, él apoyó el proyecto, le gustó la idea, le gustó el guión, y por eso también, bueno, era una de las razones por las que grabamos en DF, era mucho más sencillo para grabar allá que grabarlo por acá. Y bueno, hay que decir que has participado en dos ocasiones en el GIF, en la sección de identidad y pertenencia, ¿las dos has ganado? Sí, eso fue en 2010 y 2011, yo estudiaba en la Ibero, yo estudié diseño digital, e hice un par de documentales, en 2010 por el tema del Bicentenario era del Pípila, bueno, la figura del Pípila, Minero de Piedra se llamó, y en 2011 a Flor de Piel, que fue un documental de Jesse, que es un travesti que trabaja en la Madame, entonces fueron dos proyectos documentales, después de eso, en 2013, hice un corto que se llamó Ciudad Panóptico, ese fue con la beca del Estado, la beca estatal, y pues en esta ocasión obtuve la municipal, entonces este es el cuarto proyecto que estamos realizando. ¿Por qué la idea de ir a este seguimiento transmedia? O sea, ¿iniciativas en otras partes han funcionado? ¿Da una mejor interactuación con el público? Pues mira, mucho viene también de una inquietud personal, o sea, yo, bueno, soy como asido a la tecnología de comunicación, y en la Ibero tuve un taller, bueno, estudié un posgrado, todavía no me titulo, pero ya casi, y en ese posgrado tuvimos una clase, taller con Carlos Escolari, que es un investigador académico originario de Argentina, que vive en España, de hecho da clases en la Universidad de Barcelona, y él tiene una publicación sobre las narrativas transmedia, entonces, pues desde que supe que había esa configuración, o ese formato para contar historias, pues quise, dije, voy a hacer algo al respecto. Sí, sí, ya después se fueron hablando. Espontáneamente no pasa, por ejemplo, yo veo, no sé, El Señor de los Anillos, y me gusta, y digo, bueno, pues los libros, y busco a Tolkien, pero luego me entero que hay páginas de internet, y blogs que hablan del tema, y seguidores, ¿no estamos ya un poco en esa cultura? Es como ponerse al día, pues. Sí, sí, bueno, el otro día lo mencionaba, cuando ves una película, bueno, a algunas personas les ha de pasar, que te dan ganas de investigar un poquito más sobre eso, igual te quedaste con dudas de alguna escena, o con, si está basado en una novela o algo, pues te interesa saber más, entonces, creo que va un poquito en el sentido de que nosotros no solo somos consumidores de los medios, sino que también somos productores, en cierta medida, y pues tiene que ver con todo esto de las comunidades de fans, que también están generando mucho contenido derivado de ciertas franquicias, que a final de cuentas son historias. Sí, bueno, la ciencia ficción y algunos otros géneros son los que más tienen como una trayectoria en ese sentido, pero sí va por ahí, o sea, también por eso escogí el tema como con tintes sobrenaturales, porque a final de cuentas, pues nos da mucho de dónde explotarlo visualmente, y pues sí, creo que es algo que, una cultura que se está generando, pues en las personas que nos gusta mucho estar en internet. Y bueno, hay una serie de actividades para presentar el corto, platicanos de eso. Bueno, mira, la primera de estas actividades será el día 30, en la Universidad Iberoamericana, voy a dar una charla a las 11 de la mañana, en el Auditorio Francisco Javier, el tema es construcción de mundos, precisamente dentro de esto de Transmedia, pues como el primer paso es como definir, delimitar tu mundo ficticio hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces voy a hablar de eso, pues es una cuestión más académica, pero obviamente dirigida a los estudiantes que les interese conocer al respecto. El 31, un día después, tenemos una premiere, o un preestreno más bien, del corto, en Cinemex, de Plaza Estadio, y posteriormente, el 13, será la presentación institucional, con el ICL. Todavía no sé muy bien qué onda, pero la idea era, en el marco del foro de la Cineteca, que es ahora a mediados de noviembre, entonces, tengo entendido que es el 13, alrededor de las 8 de la noche. El estreno de Cinemex es a las 8 y media, y lo de la Ibero es a las 11. Muy bien, pues para estar. Perfecto, está todo lo que está. Quien vea nada más la película, también se queda una experiencia importante. Sí, o sea, la idea es que estas piezas puedan funcionar independientemente, y que también si alguien quiere armar el rompecabezas completo, pues lo puede hacer, a partir de las pistas o los elementos que iremos proporcionando. ¿Se puede presentar en algún festival con esta idea de transmedia? Pues, yo espero que sí, o sea, no descartamos, de hecho queremos, obviamente ahora que lo termine, porque estamos en los últimos detalles, a partir del 31, ya lo empezaré a inscribir en festivales, y obviamente en donde lo presentemos, pues sí, quizás llevaré algún apoyo impreso, para, pues para orientar un poco más al espectador, y para invitarlos a que, pues a que se dé una vuelta por la página web, y se pueda trabajar. Un truco de mercadotecnia pudo haber sido que la secta fuera el yonque, pero sería otra cosa. Eso es demasiado terror. Muchísimas gracias Cristian. Pues estamos en Facebook, este, pueden encontrarnos, tal cual con el título del proyecto, Príncipe de este Mundo, o facebook.com, diagonal, Senda Invisible, que es el nombre de esta agrupación misteriosa, y, y pues bueno, ahí vamos a estar subiendo toda, toda la información que corresponde. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos atentos. Gracias Kenia. Hasta mañana. Yo voy a continuar con otros temas en el programa, otras entrevistas, también viene el doctor Gabriel Pérez Corona. Gracias.